¿Qué pasó? Se desesperó. No sale. Todavía hay la opción de gol. Vamos, Octubrinas. Cae Trastavilla. Ahí está. Lanza el centro. Le va a pegar de primera. Gol. ¡Gol! Penal para las Octubrinas. Amigos televidentes, hay penal. Una clara infacción. La empujaban a Tomalá cuando parecía que llegaba la segunda. Este Alejandro Ponce de Oboa va a llegar la segunda a favor de las Octubrinas. Va Laura Suárez con mucha categoría. Le va a pegar. ¡Tiro! ¡Gol! María José Coronel finalmente fue la que se hizo cargo de ese penal a favor de las Octubrinas. Y es la que decreta el segundo tanto. Le puede costar demasiado, mi querido Miguel Ceballos. Otra vez el pelotazo de Elsie Cordero para Tomalá. Va a crucerla con fuerza. Tomalá. Ahí está. Va a llegar a la tercera. Está Guadamud. Eso es gol. Le pegó a Guadamud. ¡Gol! ¡Gol! De las Octubrinas, Octubrinas, Octubrinas. Se suelta Ramos en la mitad de la cancha. Toca en profundidad para que corra Nicole Yepes. Ahí la aprovecha Bone. Ahí va Bone. Va a llegar a la cuarta. Sigue Bone. Tiró Bone. Gol. Gol, 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 gol. Gol, celeste y blanco. Es el color y llega la cuarta del partido por parte de Cintia Bone que corre completamente solo rompiendo una vez más la trampa de fuera de juego. Ahí está la oportunidad. Otra vez corta el juego con Guadamud. Brillín Guadamud. Otra vez le va a pegar el pelotazo. Está en Oxay. Tomalá. Salga Tomalá. Ahora sí. Ahí está el gol de Yepes. Ahí está el gol de Yepes. Otra vez afuera. En el palo y en la segunda. ¡Gol! Octubrinas, Octubrinas, Octubrinas. Celeste y blanco es el color hasta que se le dio el quinto. No hay quinto malo. Esto ya es goleada. Cinco. Una manito para las Octubrinas. Cero para Real Fortaleza. La abre para Camila Troya. Camila Troya le va a tocar a Ramos. Efectivamente. No es Abone. Va a llegar a la sexta. Sola, Abone. Saque la marca de la arquera. Abone, por favor. Otra vez. Completamente sola. Tiene tiempo y distancia para sacar la marca con una gambeta. Pero el conjunto de las Octubrinas sigue. Siguen y quieren aumentar el tanteador. Ahí va Nicole Yepes. Le pega el arco. Gol. ¡Gol! De las Octubrinas, Octubrinas, Octubrinas. La sexta de Nicole Yepes. Otra vez le rompieron la trampa de Loxay, mi estimado amigo. Porque juega muy adelantada la defensa de Real Fortaleza. Niurka Santibáñez que ha ingresado con el número 18. La toca hacia un costado derecho. Otra vez Guadamud. Va a llegar a la séptima. Ahí está Guadamud. Completamente sola. Hay mano. Mano y expulsión. Mano y expulsión. Es la última jugadora. Última jugadora, señor. Eso reza el reglamento. Le saca María simplemente. Termina el partido acá en el sur de Guayaquil. En el estadio Alejandro Ponce Novoa. De Fertiza. Seis para Octubrinas. Cero para Real Fortaleza. Ganaron, gustaron y golearon.